Soy Bobby Salamanca Jr., periodista y comentarista deportivo. Yo acá en Televisión Martí, pues, trabajo en lo que es los deportes, tratando de llevarle al público de Cuba, de manera general, todos los deportistas cubanos que tomaron el camino fuera de la isla, ¿no? Cuando yo vivía en Cuba y trabajaba en los medios de la televisión cubana, el ICRT, recuerdo muchísimo cómo esto se censuraba. Desaparecían de la televisión, de los periódicos, de la radio, en fin, morían desde el punto de vista informativo. Ahora, pues, justamente lo que estoy haciendo me da tremenda alegría porque es llevarle a ese público todas estas informaciones acerca de los atletas cubanos que están acá en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Mi nombre es Bobby Salamanca Jr. y somos Martí.